Bueno, es un festival de comida andina, pero también es un festival cultural porque va a haber teatro, música, va a haber cultura, en cuanto se refiere van a venir de Huancabelica, el gobierno regional de Huancabelica, el director de comercio exterior y turismo, es un escritor y es un cuentacuentista. ¿Qué es lo que se busca también en estos festivales? Buscamos unir, entrelazar entre toda la gente que viene de la sierra, que vivimos acá en Ica y que queremos expresarnos en nuestro idioma nativo, queremos hablar nuestro idioma y no encontramos el espacio necesario para poder expresarnos y comunicarnos. ¿Qué ha faltado? Bueno, ha faltado la iniciativa de alguien y felizmente esta institución Grimasum Perú ha logrado ya cohesionar este mecanismo para poder estar juntos, estamos ya trabajando con las comunidades cercanas como Santiago de Chocorro, Huilpa Cancha y otras más que van a venir. Por ejemplo, para este festival no van a ser restaurantes precisamente los que van a comer su comida, sino personas naturales o comunidades, por ejemplo, Mamá Juana que cocina tan rico un picante de cuy, viene ella y va a preparar su picante de cuy, un picante relleno, un cuy relleno, por ejemplo, va a haber un tallarín de casa. O sea, esas comidas que se comen en la casa, tan ricas y que en los restaurantes es difícil preparar. Eso circunstancialmente, don Julio, pero resulta que estructuralmente ustedes como organización de alguna forma no están andando muy bien, que digamos, ¿qué pasa ahí? No, 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 todo lo contrario, nuestra organización está caminando muy bien, mire, todos los viernes a partir de las 8 de la noche nos reunimos en este local y tenemos 40 minutos de una clase magistral que hace el profesor de la Universidad San Luis Gonzaga, Quintín Checnes, ahí en la pizarra, en la parte posterior luego van a ver cómo se desarrollan las clases, son magistrales, porque no solamente se aprende el quechua, sino que también recordamos la gramática española que muchas veces la hemos olvidado. ¿Qué modalidades van a tener en este festival gastronómico de los dos días? ¿Perdón? ¿Qué, digamos, novedades van a haber? Novedades, la presencia del cuentacuentisto José Oragón, que viene de Huancabelica, es un hombre conocido internacionalmente. En platos típicos, bueno, las novedades son las de siempre, el cuy relleno, por ejemplo, el tallarín de casa, el picante de trigo, picante de quinoa, va a haber platos con kiwiches, los helados de quinoa que prepara la señora Lidia, la chicha de jora de mamá Antonia, entonces van a haber infinidad de platos, la patasca, por supuesto, y no faltará así como en este caso el motecito con su queso, que viene de las vacas de Ocobamba, de esos lugares tan lindos, la papita esta, miren ustedes, esta es una papa nativa, que es orgánica, ¿no? Entonces no tiene insecticidas, entonces es una papa de primera, papa harinosa. ¿Cuándo se va a realizar este festival? El día 13 y 14 de este mes se lleva a cabo este festival, en el campo ferial el ingreso es libre, es desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, tanto el día 13, sábado, como el 14 también. ¿Cocteles? ¿Habrán cocteles? Van a haber cocteles también, no muchos, pero van a haber tres stands y va a haber también ventas de cerveza. ¿Por ejemplo, qué tipo de cocteles harán? ¿Perdón? ¿Qué tipo de cocteles harán? Van a haber cocteles de coca, cocteles de maraquillá, cocteles de menta, de diversas hierbas remojaditos, también van a haber de distintas frutas, y creo que va a ser una fiesta tanto de comida. ¿Los costos de los platos que van a presentar, en cuánto oscilan? Nosotros, como es un problema el costo de cada plato, de cada potaje, le hemos pedido a los expositores que mantenga un precio al alcance de todos los bolsillos. O sea, de repente que no se sirva demasiado, pero que sí sea al alcance de todos, que no debe pasar de 12 a 15 soles los platos más caros. Un cuy debe costar 15 soles, por ejemplo, o sea, medio cuy. ¿Habrá la pachamanca también? Va a haber pachamanca, sí, va a haber patasca, va a haber picante de cochayuyo también, porque en la cocina andina, aunque el cochayuyo es de la costa, en la cocina andina no ha faltado el cochayuyo porque había un intercambio cultural y también mercantil, porque desde la costa llevaban el cochayuyo a la sierra, y de la sierra venían también otros productos.